La revolución La revolución Que tanto anhelo Será siempre Desde abajo Palientes empuñando El futuro Fuertes como un río bravo Tribunado Tribunado Un Estado Todo dejará Quiero ver Niños en las calles Una alternativa a este mundo El fracaso que me ayude A reparar Sus estúpidos errores ¡Vamos! El patriarcado No son tan lucrados Con la enseñanza De la opresión ¡Arriba las personas Que no se resignan! ¡Viva la lucha! ¡Viva la revolución! ¡Viva la lucha! ¡Revolución social! Nuestra revolución No será perfecta Abundará el corazón De la bestia Esa bestia Que nos roba la vida Que se llama Capitalismo Capitalismo Displos Displos Displosado Indulizado ¡Coco me herrará!